Mi nombre es Iteli Bernice Pérez Serrano, tengo 10 años, voy en quinto grado y estoy aquí estudiándome y capacitándome en la finca Alemania. Por si en un lugar te discriminan, te puedes venir para acá porque aquí ya no te discriminan, pues, porque aquí defienden tus derechos. Aquí está el mapa de toda la finca y de todos los talleres, de la escuelita, de todo lo que vemos acá. Aquí tenemos los talleres de panadería, carpintería, corte y confección, medicina tradicional, mecánica, balconería, serigrafía, jalatería. Aquí tenemos también cuches, no hay personas que lo conocen, cerdos, puercos, marranos, le dicen de diferentes formas. Nosotros hacemos nuestro ladrillo, nuestra ropa la cosemos, la hacemos en corte y confección, hacemos nuestras medicinas, hacemos nuestra comida, sembramos nosotros nuestra comida y así. Nosotros vamos a las hortalizas para poder tener comida en la cocina. Lo que quiere Coderi es que los pueblos indígenas sean autónomos. A mí me gusta la finca porque es un lugar muy bonito y me gusta porque se organiza muy bien. Nosotros con mis compañeros nos llevamos bien porque son muy buena onda y no hay discriminación ni por las lenguas ni por nada.